833, las manos indudablemente son muy importantes, pensemos algo, aquellas personas que no cuentan con sus manos, pues es muy complicado, su vida es muy difícil, las manos sirven para acoger, sirven para abrazar, sirven para tantas y tantas cosas y a veces no le damos la importancia que requieren. Pues bien, se viene adelantando un importante trabajo por parte de Seguros Bolívar y su ARL, Administradora de Riesgos Laborales para concientizar a los trabajadores en nuestro país de la importancia de las manos, por eso Seguros Bolívar viene haciendo una campaña muy interesante con niños desde temprana edad a través de dibujos, haciéndole conscientes de la importancia de las manos, Estos dibujos son llevados a sus casas en donde se interactúa con sus padres, pues bien, las estadísticas dan cuenta de la efectividad de este tipo de estrategias que adelanta la ARL Bolívar, pues pasó de atender 7.7 accidentes laborales por cada 100 trabajadores en el 2015 a 6.6 en el 2017, unos datos que nos entrega nuestra querida amiga la doctora Paola Daza, Pues también les queremos comentar amigos de la cariñosa 610 AM que la ARL Seguros Bolívar con la Universidad del Rosario vienen desarrollando la primera metodología de investigación y de enfermedades laborales en miel, ¿qué permite esto? Bueno, recolectar información, analizarla y monitorearla con el objetivo de identificar esos aspectos en los que se debe enfocar el trabajo y darle importancia al tema, sobre todo de las manos, de esto, de evitar estos accidentes laborales. Así que, exaltamos la labor y la campaña, el trabajo que viene desarrollando la ARL Seguros Bolívar y la buena noticia, que se han bajado los índices de accidentes, sobre todo para aquellas personas que sufren en las extremidades superiores a accidentes. ¡Qué buena noticia, 8.35 minutos!